Continuamos aquí porque dice Aracel y Titi que quieren emprender su negocio. Ya lo tienen, pero ahora Titi quiere ser un buen ejemplo a seguir. Sí, porque es de la gente que yo no... Hoy te agarró miedo que te dijeron que te iba a venir a partir tu mandarina. Por eso la está ayudando, mira. Todo va a salir a la venta de Aracel. Y Titi lo está ayudando para que me junte el piso, para que le compre otro cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no. Voy a vender 900 bolsitas de chistepitos. Para ver, ¿por qué quieres que te junte el piso? Aracelito. ¿Y aquí le dieron permiso para ponerse, pues? Sí. ¿O hacía la boda se viene a poner ahí? ¡Ja, ja, ja! ¿Pedí permiso? No, pues sí, porque aquí tiene que pedir permiso. Pero como el hijo le hace eso, todavía no le vende. ¿Bien? ¿No? ¿Ya el diciembre, pues? La Navidad rápida pasa, el Año Nuevo. Lo que pasa es que es lo que gustan los niños, luego es los chistepitos. ¿Y aquí en la tarde quién atiende? Yo. ¿Y quién es? Yo me voy a juntar ahí. Yo le tengo que cuidar al nene aquí a él. Hay chistepitos, volcanecitos. ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya la ha sacado? Sí, ya la ha sacado. Dice a Araceli que para que las personas vean que ella quiere salir adelante nuevamente. 60 ya ahorita guardado, ya quedó el dinero. ¿60 que sale? No, ahorita porque le digo que aquí no se vende mucho porque todavía no se ha llegado. ¿Aaraceli y su maquina de vender granizazos? No, mi cuñera lo piso. Esa es la pistola elvia. ¡Ah, bueno! Los yoyos. Aquí también viene lo mero bueno de la venta de granizadas. ¡Ja, ja! Aquí viene el calor ya. Ahí está bonito, saca. Hace días se le dio dos cajitas, bien que saca. Ahí ya miran ya. ¿Pero está bueno, ma, o qué? ¿Pero por qué dice el Elmer que usted va a ajustar el piso a Titi para que vaya a comprar otro teléfono, no sabe? ¡Ja, ja! Ese Elmer. Elmer se lo habla porque quiere. Y allá viene. Y allá se quedó adentro. ¿Y allá viene llave? Para quedarse adentro. ¿Para qué quiere el piso, decís? ¡Ah, pues! ¿Aaraceli está luchando y para que Titi venga, se lo quita y se lo lleva? ¡No, que está de venta! Este día no me da nada a mí. ¿Y cómo que no? ¿No dice que te compró el teléfono para ahí? Igual se... Pero cuando yo hago una de mis ventas, no le doy mis guayas. Pero... Titi... ¿Pero cómo? ¿Ahora Titi va a hacer...? ¿Pero tú lo guardas o Titi lo guardas? ¿Pero quién ministra el dinero? Yo. ¡Ay, sí, qué bien! No, la ministra Titi va. Pues si no está fregada. Porque si lo ministro yo, ahí está la tienda del botón de migallos. Por eso Titi le está haciendo la chaqueta. Un migallo, dice. Le está haciendo la chaqueta a la Araceli para que le dé el piso. Espera vos. Pues sí. ¿Puedes decirle a la Araceli quién se lo va a dar? Él no. Si yo estoy con el nene, ¿está bien? Titi, ¿a este cómo es? Tal vez le vas a pedir que te pague. Titi, ¿a cómo dices? Hombre, ¿a cómo son? A diez. Sí, sí. ¿Por qué no me das este fiajo? ¡Me dejas fiajo! ¿Papá va a cuándo? ¿Ah? Cuando me pague. Pero Titi, dame una. Para el fin de año se pago, ¿no? Cuando me pague. ¿Ah? Pero Araceli, pero llévese, porque Araceli va a venir. Están oyendo que Titi dijo llévese, pero no quiero que no le cobran. Ah, pues sí. No, Titi, pero mala onda vos. Ah, pero solo a Jérzo le dijiste a mí, ¿no? Ahora sí, que no te... Tú que me puse en mal, me venía a poner con Araceli. No, yo no te voy a poner en mal. Yo no le he hecho nada, Titi. Todavía no viene. Pero solamente me regalaste esto, si ya no te pongo. Vean eso de que vendí, ¿eh? Pa. ¿Sabes muchas veces eso ahí fue? Sí, por pa' qué te vendió ya. ¿Qué? Si pregúntele el piso a Titi, no caro. A ver, déjame ver. Yo no caro. Yo le dije a Titi, ya le llévenlo, dijo. ¿Y cómo está ahí? Pues sí. Aquí hay varios testigos, va. Cuide. ¿Pues qué nos van a vender ahí, en la calle, en sí? No, ¿cómo crees que a mi nena le gusta quemar esto? Vaya, ¿qué te lo compré, papá? Vaya, ya se lo compré a Titi, ¿ya? Pa. Ya, el dinero le queda al Titi. Sí, sí. No estamos ganando. No, mire, pues, mire, yo le voy a ser consciente, la señora. Yo le estaba diciendo a Titi, como dice que Titi es el dueño de la venta. Él así dijo que era el dueño de la venta. Sí. Yo le estaba diciendo, si no me deja esto para el pago. No, es pura pago. Como gallo, deja los dientes. A mí me dijo, lleváselo. Sí, porque como Chucky ya lo dejó. Ya, pues, solo falta que le... Oiga, dice que quieren su gallo, dice que ahí atrás hay uno, pero solo que es pollo rey. Ya, recibe, la señora. Como Chucky ya lo dejó, ahorita falta que le haga el gallo. Solo falta, bro. ¿No te lo vas a llevar? Bien. No, confías en mí. Bien, de que Titi ya dijo, ¿ya? Ya dijo. Va a llevar atrás, porque él no dice que la gracia es el dueño. Solo al Gerson le dijo que sí, al Edna, a vos no te dijo, va. Yo me voy, ¿ya? A ver, Wicho. Va, pues. ¿Quién está ahí, Gerson? Ya, su marido me lo dio, ¿ya? Abusivo, ¿por qué era el dueño? Abusivo, no, porque no lo agarré a la juega. Yo le dije, ¿qué vas a hacer, Titi? Llevalo, me dijo. Llevalo. ¿Pero cuánto vale, pues? Abusivo, ¿cuánto vale este, bro? A ver. 60. No, no, no vale. 10, 20, 30, 40, 50 pesos. 100, porque a 10, cada vez. ¿No vale 5, bro? A 10. A 10. A 10 la bolsa. No, hombre, 10, 20, 30, 40, 50. Son 100. Son 100 ahí. Sí, ¿qué tal es? Ya van otros 10, miren. Le ponen un precio y si por mayor lo damos barato, por menor, a 10, cada. ¿Vos por qué no haces como el Elmer? Mira, ¿por qué no haces como el Elmer? Mira, ¿por qué no haces como el Elmer? No, hombre. ¿Vos por qué? ¿Vale un qué tal? ¿Ah? ¿No es ese el de qué tal, bro? No, ese es el de él. Yo pensé que era este, ¿no? ¿Cuánto me lo dio para Selly? Selly, Selly. ¿Cuatro, cinco, seis, seis, dos? ¿Gallina? ¿Gallina? ¡Bien! ¿Compraste una, papi? ¿A quién? Para mi nena. Para mi nena, ¿no? Mira, para mi nena le compré. Mira, viste. Te dije que no de acá a la venta no hace menos. ¿Sabes que Tití ya te había fiado entonces? Ya, ahí se pago entonces. ¿Ya sabes? No es de la Arcel. ¿No le audiste tu palabra o no tienes palabra de hombre? Sí, pero eso no es mío. Vos dijiste llévalo. Llévatelo. Llévatelo. ¿Cómo tengo la culpa? Pobre. Para que usted no dé fiado. Yo no estoy dando fiado. El negocio, mira. Mira. Ay, me recordaba. Si usted da fiado, ¿cómo va a sacarlo? Llévatelo. Llévatelo. Vaya que aquella lo devolvió a ver. Yo si. ¿Quién tiene piste? La piste lo voy a pedir. ¿Cómo te lo va a dar? ¿Cómo te lo va a dar? En la nueva piste. En la nueva. Ahí va un 100 que sale. Ya esa venta que se dejó Gersos. Ya Gersos se lo va a pagar a ella. No se le va a dar el dinero. Yo le digo a la Araceli que la venta es de ella. ¿Cómo va a dar fiado? El titi se pasa también. Pero como titi no hay titi. Si se vende mal luego. Si se vende mal. ¿Y el pisto? ¿Y el pisto? ¿Y después lo vienen a pagar? No hombre, vos en vez de ayudarte te adjudicas a la Araceli. Y todavía la gente te está diciendo que vos no la valoras. Y mira lo que haces. Viene a valor. Pero ni la estás apoyando. Mira porque mira. ¿Le estoy ayudando a vender? ¿Ese no es de ayudar a vender? Si porque me ibas a vender una bolsa. Ah, pero si ya. Y vos mirate. ¿Me huevías una bolsa también vos? Ese no. No te lo hueví. ¿Me diste el pisto a mi? ¿Ah? ¿Me diste el pisto? Acabo que tú y lo hice la Araceli es de la... No, este que te... La venta es mía. ¿Vas a ir? ¿Cómo te va a dar yo al pisto vos? Yo quiero el pisto. Ahora le tienes que ir a cobrar al pobre. Miren mejor quítenle el teléfono porque ya no le esté llamando a las caseras ya. No, y cóbrele el pisto a él porque él se lo ayudó a hacer. Ya que tiene para comprar teléfono que tenga para pagarle lo que le dio al género. No, mi gallo en 2-3 me mejor. Como gallo tú dejan acá. Mira pero ella no colabora conmigo también. Yo tengo un cervezo. No tengo nada hombre, yo no tengo nada. Si ven ahí cargo a la billetera. Mira, van a comprar ahí. Ahí me llegó un patrito. Ahí quítenle el pisto porque no para mí. ¿Nada de pisto ven? Si él está ahorrando ese para comprar otro teléfono, pero de esos iPhone. Ajá, ¿y cómo quiere? Ajá, ese quiere comprar a Tissi ahorita. Con la ayuda de ustedes, con su venta lo va a juntar. Con su venta. ¿Y quién para la vida se ha vendido? Esa venta la ayuda a una suscriptora que... que me envió el dinero para que yo compre las puestas y me va a por al Tissi. ¿Y cómo se llama el suscriptor? ¿Catrachita? 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 Eso no vale barato. Hay sin pepe. Pagable. ¿Vas a comprar más? ¿Catrachita? Vos quemándole. ¿Catrachita? ¿Catrachita? ¿Catrachita loco? ¿Catrachita loco? ¿Catrachita loco que hago? Tengo que comprar. toda la venta de la araceli no es mentira mejor cuando vaya a sacar las cosas porque se lo va a dar feado todo el zóculo no va a pagar o lo va a quemar el zóculo es duro de pagar no es que estoy hablando mal pero mala onda mala onda porque es negocio pero ahorita le dio ese bolso entero llego la navidad otro 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 en mi cara como se va a ver ahorita lo claro tira pura luz de navidad bueno mira chiti dejamos a chiti mira pues se lo vamos a dejar porque no lo deje en la venta porque cuando venga no va a haber nada o lo quemó o lo dio fiado ya si ya no a ver si yo no lo voy a hacer bien 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 bien